Quiero simplemente manifestar que nos sentimos muy agradecidos porque la FENAR escogió Boca del Río para ser la sede de esta cumbre municipalista, la más importante del país, y que se ha generado un precedente, y que estoy seguro que en base a los comentarios de los compañeros alcaldes y alcaldesas, de esta la reunión será una tradición y trataremos de que cada año tengamos un encuentro tan grande y tan importante para el intercambio y el consenso de diferentes ideas de quienes ejercemos la función en el órgano más cercano del gobierno, que son los municipios.